Oh, 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 si pudiera demostrarme lo que siento de verdad, promesas sin realizar. No me digas nunca más qué sencillo olvidar no puedo, no sé mentir. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, son tus besos, algo más que llevo dentro de mí. Tengo mucho que decir. Oigo voces sin razón, o sé vivir sin ti. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, o historia de amor. Historias de amor, historias de amor. Historias de amor, Gracias por ver el video